hola como están bienvenidos a unitec no bienvenidos a este vídeo donde estaremos hablando de los mejores dispositivos gama media que podemos adquirir en estos momentos cabe recalcar de que estos dispositivos que acabo de elegir se se caracterizan mucho por su gran rendimiento entonces los precios pueden ser bajos en algunos dispositivos y los precios pueden ser altos o un poco moderado ya veremos el precio de cada uno de los dispositivos pero bueno en general son dispositivos elegidos por su gran rendimiento en general y que no nos va a hacer ningún tipo de mal rendimiento ni que se va a la guiar ni nada por el estilo que un dispositivo fue bastante bueno vamos a empezar hablando sobre el huawei p30 live y es que es un dispositivo que al inicio salió bastante caro pero hoy en día su precio ha decaído considerablemente haciéndolo accesible a la gran mayoría de personas alrededor del mundo cabe recalcarte que este dispositivo cuenta con 6 gb de ram 128 gb de almacenamiento interno ampliables hasta los 512 gb cuenta con android 9 bajo en 9.0 una batería de 3340 miliamperios y una cámara que a pesar de no ser la mejor del mercado pues huawei se caracteriza mucho por sus cámaras y no hay ningún tipo de problema son cámaras muy buenas pero no va a ser una comparada a un gama alta nada por el estilo sino que a comparación de diferentes gama media las cámaras de huawei son bastante buenas pero al menos en este dispositivo es bastante bastante buena nos encontramos con una pantalla de 6.1 pulgadas ips y full hd plus con un notch en forma de gota lastimosamente huawei en gama media no mete amoled ni nada por el estilo en cambio samsung sí pero bueno nos encontramos con una ips de 6.1 pulgadas un dispositivo no muy grande un dispositivo pues un poco pequeño mediano para algunas personas y su precio anda alrededor de los más de 300 euros luego pasamos al samsung galaxy a 50 uno de los mejores dispositivos calidad precio de samsung y es que nos encontramos con un dispositivo con una pantalla de 6.4 pulgadas full hd plus amoled una gran pantalla amoled con 4 gigabytes de ram y 64 gigabytes de almacenamiento interno lastimosamente la que más se vende en la de 64 gigabytes un almacenamiento pues bastante escaso pero también tenemos una versión de 6 gigabytes de ram junto con 128 ya tendríamos que buscar en otras tiendas este tipo de versión un poco mejor y con más capacidad nos encontramos con una pantalla full hd plus con un procesador exynos 96 10 de 8 núcleos también en la parte trasera una triple cámara de 25 más 5 más 8 megapíxeles y la cámara de selfies de 25 megapíxeles este dispositivo cuenta 4 mil miliamperios en lo que es batería con una carga rápida no va a ser una carga súper rápida como de un gama alta ni nada por el estilo no sé creo que la cama la carga del a 70 es mayor que la de las 50 nada más como un dato y curioso y bueno nos encontramos con el puerto usb con android 9.0 igual este a 50 se va a actualizar a android 10 su precio anda alrededor de los 280 dólares 300 euros 250 dólares 290 por ahí andan los precios pues un poco bastante accesible y con especificaciones pues bastante buenas pero si tú quieres como una mejor pantalla y una gran batería junto con una gran carga rápida pues te puedo recomendar el samsung galaxy a 70 es que nos encontramos con una triple cámara trasera de 32 megapíxeles la principal una pantalla infinity u super amoled de gigantesca 6.7 pulgadas full hd plus con una relación de aspecto de 20 a 9 es una enorme pantalla y con un notch en forma de ubicado recalcar de que los marcos de este dispositivo son sumamente mínimos y muy 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 cortos pues bastante bien en ese sentido nos encontramos con 6 gigabytes de ram la versión que más se vende pero también hay una versión de 8 y con almacenamiento de 128 gigabytes de almacenamiento interno ampliables hasta 512 con tarjetas micro sd en lo que es cámaras parte trasera había dicho de que tenemos 32 megapíxeles de la principal una gran angular de 8 megapíxeles y uno de 5 megapíxeles que es un es un sensor de profundidad y la cámara de selfies de 32 megapíxeles nos encontramos con una enorme batería de 4500 miliamperios con carga súper rápida de 25 watts y el sensor de huellas de actirales lo tenemos integrado bajo la pantalla un sensor bastante bueno y no es el mejor ni el más rápido del mercado pero funciona bastante bien y lo desbloquea a una velocidad pues bastante aceptable es un dispositivo muy pero muy bueno y ahora nos vamos a lo que es un dispositivo de xiaomi y es que nos encontramos más que todo con dos versiones el xiaomi mi 9 y el xiaomi mi 9t el mi 9t es un dispositivo pues creo que es un poquito más barato que el mi 9 ya que vamos a ver el xiaomi mi 9 nos trae el snapdragon 855 de cual con uno de los últimos procesadores pues bastante potentes junto con 6 gb de ram y 64 gb de almacenamiento interno una pantalla de 6.3 pulgadas de 1080 píxeles 3300 miliamperios de batería y también nos encontramos con una triple cámara trasera de 48 más 12 más 16 megapíxeles y la de selfies de 20 megapíxeles tiene lector de huellas usb tipo c carga rápida carga inalámbrica ojo ahí y android 9 es su precio anda alrededor de los 350 380 euros aproximadamente y luego nos encontramos con el xiaomi mi 9t que esta es una versión un poco barata ya que en cuenta con un procesador snapdragon 730 un excelente procesador junto con 6 y 64 gb de ram y almacenamiento interno una pantalla igualmente de 6.3 pulgadas 1080 4000 miliamperios de batería pero aquí nos vamos a encontrar con una triple cámara de 48 igualmente más 8 más 13 megapíxeles y la de selfies de 20 nos vamos a encontrar con pantalla hdr vector de huellas usb tipo c carga rápida y android 9 aquí no nos indica que incorpora carga inalámbrica y nada por es por el estilo su precio anda entre los 300 euros aproximadamente y esos son los dispositivos que podemos adquirir este principio de año que son bastante potentes y con un precio un poco accesible para la gran mayoría de personas espero que les haya informado y gustado el vídeo si tienen alguna duda me lo pueden poner en los comentarios y si tienen algún dispositivo que ustedes consideren que es muy bueno y deberían comprar la mayoría de personas pues también lo pueden poner en los comentarios apoyó este vídeo con un buen like y sin nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo y